Cable de acero de 8 milímetros, 50 metros Cable sintético de 3 octavos, 9,5 milímetros nominales en teoría, 40 metros Boca de pescado de aluminio para cable sintético Guía de rodillos de cable de acero Bien, pesos de los conjuntos, recién los pese, no los pude filmar 19,5 kilos los 50 metros de cable de acero con su guía de rodillos 3,5 kilos los 40 metros de cable sintético con su guía de rodillos Faltaría el gancho, pero el gancho pesa gramos nada más Que no lo coloqué como para hacer una comparativa directa También recordemos que estos son 10 metros más de cable Está más que a la vista la ventaja en el peso del cable sintético De eso no hay discusión alguna Quiero hacer igual alguna aclaración Porque esto no es una comparativa directa ¿Por qué? Este es un cable de 8 Y este es un cable sintético de 9,5, 3 octavos En realidad habría que comparar el peso con los 40 metros de cable de 3 octavos Lo que pasa es que no tengo ninguno acá Tengo un pedacito de cable de 3 octavos Este sería el de comparación directa Pero, 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 vamos a ver acá un pequeño detalle A ver si se alcanza bien la cámara Fíjense la diferencia de los diámetros Los dos son de 3 octavos nominales Sin embargo Sin embargo El cable sintético parece ser de mayor diámetro Y si lo medimos Vamos a notar Que el de 3 octavos Tiene 9,57 Depende de donde lo mida Puede variar un poquito Pero estamos en los 9,5 nominales Mientras que el de 3 octavos 13 milímetros 12,7 Depende el punto 13,48 La cuestión es esta El cable sintético Si bien Dicen que es de 3 octavos nominales El diámetro en descanso Sin tensión Es mayor Es probable que bajo Carga Disminuya su diámetro Esto lo voy a ver cuando lo pruebe Pero acá hay otra cuestión Que es justamente lo que quería tocar en este video Porque esto no lo comentan en ningún lado Siempre se habla de las grandes ventajas Del cable sintético Por sobre el acero Pero Hay algunas desventajas también Hay muchas que ya todos las conocemos Sobre el envejecimiento Su sensibilidad a la abrasión, etcétera Pero Es la capacidad Del tambor de nuestro malacate Para enrollar Cierta cantidad de cable Es decir Vamos por partes Generalmente Cuando tenemos un cable De un diámetro determinado Cuando se pasa sintético Se recomienda O mantener el diámetro O subirlo al diámetro siguiente Por ejemplo Este cable es de 8 milímetros Es el del Warn 8274 Si yo miro los catálogos De los fabricantes de cable sintético Salvo que se trate De un cable sintético Premium En el cual recomiendan Mantener los 8 milímetros Siempre se recomienda Pasar a 3 octavos O sea que yo estaría Aumentando el diámetro De 8 milímetros A 9 y medio Y no solamente a 9 y medio Sino que estoy pasándome A 13 O a 12 y medio Y ni hablemos Cuando vienen con Estas fundas Protectoras En alguna parte Para el roce de las piedras Y ni hablemos Cuando algunos cables sintéticos Tienen las primeras capas Que van contra el tambor Con un aislante especial Para aislarlo del calor Lo cual todo eso Hace que Ciertos tramos de cable Sean de mayor diámetro aún Bastante mayor diámetro aún ¿En qué termina esto? Termina en un Malacate En un tambor Con muy poca capacidad De cable Si lo forzamos A mantener los metros Iguales a los A los que traía Con cable de acero Es decir Por poner un ejemplo Un Warn 8 mil O un 9 milí Traían El 8 mil Traía 30 metros El 9 milí Traía 38 metros De cable No nos van a entrar 38 metros De cable sintético Y al 8 mil No le van a entrar 30 metros De cable De 3 octavos Tampoco Que tampoco son 3 octavos Son más encima Si los queremos meter a la fuerza Los vamos a meter El problema Que va a quedar El tambor casi explotado De cable Hay que ponerlo En forma muy prolija Y la realidad Es que las condiciones De las travesías Del uso real Allá afuera Hacen que en el momento Del rescate El cable Se enrolle De manera despareja Y no entre En el tambor Del malacate Rosando Con las bandejas Rosando Contra la parte De abajo Rosando Con el mismo Cuerpo Del malacate Y cortándose Entonces Tener en cuenta Esto El hecho de pasarse A cable sintético Implica Sacrificar metros De cable Para una correcta Operación Yo estoy Siempre Que me paso Que no me paso Que me paso Que no me paso Ahora voy a probar Este cable Que me mandó Sebastián Muy gentilmente Para probarlo El color No es el que yo hubiera elegido Ni él tampoco Pero bueno Los dos sabemos Porque es Color rosa Pero bueno Es lo que hay ahora Para probar Sin embargo Yo ya sé Que tengo que sacrificar Metros de cable El 8274 Igual trae casi 50 metros Puedo bajar 10 metros O sea Me puedo bajar A 40 metros Y voy a estar bien igual Pero hay muchos malacates Que terminan teniendo 20 metros de cable 22 metros 24 metros Que es poco Es poco En realidad es poco Sobre todo Si en algún momento Van a usar una polea de reenvío Es poco cable Entonces Tened en cuenta eso Yo no me pasé A cable sintético Todavía justamente Porque no quiero sacrificar Los 50 metros De cable que tengo Los casi 50 metros No llega a 50 metros Pero son casi 50 metros Y 50 metros Le entran De hecho Estas bobinas De 50 metros Y las voy a poner En el Belvio Y van a ver Que va a entrar sin problemas Porque el 8274 Está muy holgado También Trae Lo que trae de fábrica Y se le puede agregar más Sé de gente Que la ha puesto Hasta 70 metros Pero bueno Eso sí Es muy Enrollado Muy prolijito Lo que pasa Que la idea es No poner el cable de más Sino que tener Espacio suficiente Para Las condiciones reales Que se enrollen En forma despareja Y todavía tener Espacio Para no tener Ninguna complicación Bueno Ya que estoy Les voy a comentar Un par de cosas más Ya hablando de los cables Tema de las bocas Vamos a Desarmar Mitos La guía de rodillos ¿Se puede usar Con cable sintético? Sí Se puede usar Con cable sintético Sí Lo que pasa Que hay que tener en cuenta Lo siguiente Tienen que ser guías de rodillos Nuevas Sin ningún tipo de rebarba O filo Que pueda dañar Al cable sintético Sabemos que el cable sintético Es extremadamente sensible A la abrasión Y al corte Es decir Es mucho más fuerte Que el acero A la tracción Es decir Lo ponemos en un laboratorio Y Lo sometemos a un esfuerzo De tracción pura Y va a duplicar La resistencia Por lo menos La va a duplicar Del cable de acero Eso es cierto Lo que pasa Que es extremadamente Sensible Y débil Al corte A la abrasión A los rayos Ultravioleta Y al calor Por tal razón Es un Es un elemento Que envejece Y esa resistencia No se va a mantener A través de los años Inclusive llega En algunos cables Llega a A dividirse por tres Esa resistencia No es lo mismo El primer día de uso Que dentro de cinco años Esa es la otra razón Por la cual Cuando se pasa De acero A sintético Se recomienda Tener un factor De seguridad mayor Eso significa Cable sintético De mayor diámetro Porque como Nos dicen por un lado Que es más fuerte Que el acero Y después resulta Que cuando voy a poner Un cable sintético Me dicen que de ocho No puede ser Sino que tiene que ser De tres octavos Y encima cuando lo mido No es tres octavos Sino que es media pulgada O más Es justamente por eso Porque hay que Tener un factor De seguridad mayor Porque el cable Este no va a ser La resistencia No va a ser Constante A través de los años El acero Puede estar Veinte años En una bobina Puede estar Veinte años Oxidado Y su resistencia A la tracción Prácticamente no va a cambiar En veinte años Salvo que se pudra Y se desintegre Pero nunca ha visto Un cable En esas condiciones En condiciones normales Puede estar doblado Oxidado Deshilachado Si vemos una gráfica De disminución De resistencia En función del tiempo En función de las condiciones En las que se encuentra El cable Prácticamente Es despreciable La disminución De resistencia En relación A esto Entonces hay que saber Que el cable sintético Es algo que hay que atender Hay que darle mantenimiento Hay que lavarlo Después de cada uso Hay que sacarle Las partículas Que se quedan Adentro de las fibras Porque esas generalmente Lo dañan por abrasión Desde adentro Hacia afuera Hay que tener cuidado Que Muchas veces La mugre del terreno Se pega a las fibras Después rosa Contra la boca de pescado El aluminio De la boca de pescado Se erosiona Genera filos Y rebarbas Y después Estos filos Y rebarbas Son las que nos terminan Dañando el cable Hay que tener en cuenta Muchas cosas Con el cable sintético El de acero no Pero el de acero Todos sabemos El peso Digamos Lo incómodo Que es utilizarlo Etcétera ¿No cierto? Son cosas totalmente distintas Para el uso En particular Facilidad de uso Y confiabilidad A corto plazo El cable sintético Es indiscutible Que es mejor Es mucho más práctico En todo Inclusive Tiene algo mejor Que el acero Que el acero Es sensible Al aplastamiento Cuando se enrolla mal En el tambor Del malacate Se aplasta Y se deforma Plásticamente Y con el tiempo Se empiezan a A salir Los pelitos famosos Esto que nos pinchan Los dedos Y eso si disminuye La resistencia Del cable El sintético Aunque esté todo mal Enrollado Como se puede aplastar Esto es como Un cordón de zapatilla No le hace nada Al aplastamiento En esas condiciones Entonces mal usado De esa manera Se ve menos afectado Que el acero Ahora mal usado Cuando lo enrollamos mal En el tambor Y nos empieza a rozar Con partes metálicas Esto Digamos Va a tener Una falla prematura Casi inmediata El acero no El acero Si se enrolla mal Y llega a acumularse En el lado Del Digamos Del tambor Del malacate Y llega a tocar El cuerpo del malacate O la bandeja Y le seguimos dando Va a reventar El malacate Va a romper todo Y el cable Va a seguir entero Y nos vamos a quedar Sin malacate Así que ojo Volviendo a esto Les decía Que Se puede usar Cable sintético Con guía de rodillos Siempre y cuando Sean nuevas Para evitar Que tengan Rebarbas O filos Que puedan dañar El cable Por decir Un ejemplo Bueno Esta es una guía De rodillos Que ha sido usada Siempre con Cable de acero Estos Son marcas Del cable de acero Sobre los rodillos Acá se ven Estos son Marcas filosas Tienen filos Que si yo llego A usar un cable Sintético Acá Lo voy a cortar Donde se apoye Se va a cortar El cable sintético Lo va a dañar O lo va a dañar Gravemente Hay que tener en cuenta Eso De todos modos El cable sintético Como tiene Un coeficiente O sea En realidad Es así El La El par El par Entre Fibra sintética Con aluminio Da un coeficiente De rozamiento Muy bajo Por eso Es posible Usar bocas De pescado De aluminio Con cable sintético Y prácticamente Prescindir De los rodillos Los cuales Al tener piezas Móviles Tenemos huelgos Tenemos ruidos Tenemos Otro tipo De complicaciones Y mucho más peso Entonces Cable sintético Yo Siempre utilizaría Boca de pescado O me haría Un juego de rodillos Que eso algún día Lo veré Fijo Sin rodadura Pero de hacer Un oxidable pulido Que creo que es mejor Todavía El inoxidable pulido Con el cable sintético Que cable sintético Con aluminio Eso habría que verlo Lo que pasa Que bueno Con estas dos cosas Estamos bajando El peso Enormemente Enormemente Que Guía de rodillos Con cable de acero Ni hablemos De esto Esto Ni lo tengamos en cuenta Eso no va directamente Aluminio con acero No va A lo sumo Acero con fundición de hierro Tampoco es recomendable Existen Se venden Pero es para tiros Tiros muy alineados No es para tiro angular Daña Se daña Las dos cosas En realidad Funciona Pero No es lo que se recomienda O sea Cable de acero Con rodadura Siempre De ser posible Sé que algunas personas Por un tema de BTB Utilizan cable de acero Con bocas de pescado De fundición Está bien Pero imagínense Un malacate de 12.000 libras Con cable de acero Con boca de fundición No van a ir muy lejos Eso se podía usar En un Warn De 4.000 libras Con boca de fundición Estamos hablando De menos de la mitad de fuerza Entonces bueno Ahí más o menos La cosa podía marchar Pero no hablemos De altas cargas Bien Quería avisarles O sea Comentarles esto Nada más Sobre el tema De ojo con la capacidad Porque esto insisto No hay mucha información Los cables sintéticos Aunque digan Una media nominal La real es mayor Y hay que sacrificar Metros de cable Para poder Tener un malacate Operativo y seguro Ojo con eso No pretendan Meter 40 metros De cable sintético En un malacate normal Convencional Porque no le van a entrar Y si les entra No los van a poder usar Prácticamente Por donde se les enrolle Una capa arriba de la otra Chao Van a tener problemas Serios problemas Ah Y me olvidaba De lo más importante Justamente esto Esta boca de pescado Es de malísima calidad Esto Si alguien la tiene ¿Sabes lo que tiene que hacer? Sacarla Sacarla Y tirarla al medio De la calle Lo más lejos posible Lo lamento Pero así es Miren esto No tiene prácticamente Radio de curvatura Acá Piensen que cuando El cable de acero Se apoya Y tiene un cambio De dirección Mientras mayor Sea el radio de curvatura Mejor va a distribuir Esa presión Del cable Sobre la superficie El cable sintético Es extremadamente Sensible Volviendo A las ventajas Del cable sintético Así como dijimos Que su resistencia A la tracción Es mucho mayor A la del cable Cuando hablamos De tracción pura No lo es Cuando esa tracción Está combinada Con un esfuerzo De aplastamiento En uno de sus De sus bordes De sus laterales Cuando nosotros Estamos tirando Haciendo un tiro Angular Estamos haciendo esto Y estamos ejerciendo Una presión tan alta Acá Que encima Está teniendo fricción Que corta el cable Literalmente Esto por ejemplo Al acero no le pasa Al cable sintético Si Si ustedes analizan Los videos Y ven El 90% Por no decir 99,9% De los casos En los que se cortan Cables sintéticos Todos se cortan Acá en la boca La mayoría Se cortan acá Justamente Cuando están haciendo Tiros Desalineados También hacia abajo O hacia arriba Ojo Que no solamente Es hacia los costados Hay fabricantes Que hacen Bocas de pescado Del doble De espesor Estamos hablando Del doble Y En ese Mayor espesor Distribuyen Un radio De curvatura total Desde abajo Hasta arriba Prácticamente Logran esto Logran un radio De curvatura Muy similar A la de un rodillo Una guía de rodillos Eso es otra cosa Eso funciona Eso es lo mejor Que se puede Poner Esto directamente No sirve Inclusive acá Tenía el material Para seguir Haciendo un radio De curvatura mayor Acá prácticamente No tiene radio Esto le han dado A una fresadora Con una herramientita Con este radio acá Y se terminó En el partido Esto es Una barbaridad Insisto Hay fabricantes Que tienen estas bocas De pescado estándar Pero con un buen radio De curvatura Y después Tienen las versiones Las que van Las mejores Que Ya con este espesor No era suficiente Para hacer el radio Que ellos querían Y tuvieron que aumentar El espesor al doble Y ahí sí Pueden lograr un radio Similar a esto Entonces Yo si pusiera Cable sintético O mantengo La guía de rodillos Haciendo los especiales Inoxidable Sin rodadura Ya que Como digo El coeficiente de fricción Entre el cable sintético Y el aluminio O cable sintético Y acero inoxidable Es muy baja Y no necesita rodadura O me hago Una guía de rodillos Así Especial O pongo Una guía De una boca De pescado fija De doble espesor Especial Así que Este es mi aporte Para que lo tengan en cuenta Porque muchas veces La gente no sabe Y no es cuestión de dinero Es cuestión que no sabe Entonces tiene cosas Que no funcionan Porque es lo que le vendieron acá O lo que vieron en internet Y hay mucha información errónea Equivocada Y no hay información De calidad Creo yo Yo cada cosa De estas que veo Le encuentro un montón de peros Está bueno en algún momento Parar la pelota Y conversar Por decir algo Por ejemplo Lo que decía El coeficiente de rozamiento Entre el Cable sintético Y el acero Es tan baja Que he visto pruebas He visto test Que ponen Guía de rodillos Con cables sintéticos Y el rodillo No gira Simplemente El cable sintético Se desliza Sobre esta superficie ¿Por qué? Porque Para girar Para que esto Gire Lo tiene que arrastrar Al cable sintético O sea El rozamiento Del cable sintético Con esta superficie Tiene que ser Mayor Que el rozamiento Entre el perno Y el buje Del rodillo Resulta que es exactamente Al revés El cable sintético Sobre esta superficie Esa fuerza de rozamiento Es menor Que la fuerza de rozamiento Entre el perno Y el buje Por eso el rodillo No gira Y hay deslizamiento Acá O sea Que eso nos está Demostrando Que no necesita Rodadura En un sistema Así Si la necesita Con cable de acero Por supuesto ¿No? Miren lo que es esto Cable de acero Necesita rodadura Cable sintético No También se puede Dejar Esta superficie Impulida Y se puede Dejar con sus bujes Entonces después Que decida El sistema En función De las condiciones De trabajo A ver si el cable Se va a deslizar Sobre esto O va a haber rodadura Podemos dejar Los dos grados De libertad Tranquilamente También Más seguro Todavía Pero no lo veo Necesario Creo Por lo menos Igual no tengo Experiencia Mucha experiencia Con cables sintéticos Así que eso será Creo que estamos Silando ya muy fino Para el alcance De los que le quería Mostrar en este video Así que bueno Hasta acá llegamos 20 minutitos Con 40 segundos De charlas De cables sintéticos Sin haber mostrado Nada Funcionando Ya que estamos Nos tomamos 30 segundos más Y bueno El cable rojo Este seguramente Termine acá A modo de prueba Si es que Sebastián Me deja O en el Belview Esto lo vamos a ver A la brevedad Sería medio Chocante Ver un malacate Del año 59 Con cables sintéticos Porque no es No existía todavía No estaba Ni siquiera En la imaginación De las personas Un cable sintético En un malacate En el 8274 Si ya Porque son famosos Ya estos Debe haber más Con cables sintéticos Con cables de acero En el mundo ya Porque cuando los preparan Más con cables sintéticos De una Así que bueno Espero que les sirva Esta charla de café Más con cables